Muy bien. Pueden comenzar con la presentación del trabajo final, alumnas. Bien, ¿se me escuchan? Sí, sí. Perfecto. Bueno, primero, buenos días a todos los presentes. Perdón, perdón, pero las alumnas, como las alumnas sí tienen que tener prendida la cámara, disculpen. Ah, bien, 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 bien. Ustedes sí, porque, claro. Listo. Las alumnas sí, por favor. Ahí está. Eso, exacto. Ahora sí, perdón. Perfecto. Bueno, buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Macarena Campos. Me acompañan en esta defensa mis compañeras Milagros de la Vega y Sofía Leiton. Queríamos hacer primero un agradecimiento a la Escuela de Fonobiología por brindarnos la posibilidad de rendir de manera virtual, teniendo en cuenta la situación sanitaria que estamos viviendo. Además, queríamos hacer un agradecimiento especial a nuestra directora María Serra y a nuestro codirector Gonzalo Martínez, que nos acompañaron durante todo este proceso de trabajo final de investigación. Además, queríamos decir de que se tuvo en cuenta todas las correcciones y sugerencias realizadas por la Comisión de Trabajo Final, en las cuales se verán reflejadas durante el trabajo. Bueno, nuestro trabajo final de investigación para la carrera de licenciatura en Fonobiología tuvo como título Parámetros Acústicos y Autopercepción de la Voz Cantada en Coreutas de la UNC. Dicho esto, para organizar el trabajo, primero diremos una introducción, luego problemas de investigación, objetivos generales, objetivos específicos, hipótesis, diseño metodológico, operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos, resultados y por último discusión y conclusión. Bien, a modo de introducción, es necesario destacar de que nuestro trabajo final de investigación surge a partir del proyecto de extensión Corear Fonobiológicamente, llevado a cabo por la Cátedra de Diagnóstico y Terapéutica de la Fonación 1 y 2, de la carrera de la licenciatura en Fonobiología de la Universidad Nacional de Córdoba. Este proyecto surge a partir del interrogante de saber cuál es el conocimiento que tienen los Coreutas en relación a su voz. Entonces, bueno, este proyecto es aprobado por la Secretaría de Extensión en agosto del 2019, llevando a cabo el primer encuentro con los directores corales en septiembre de dicho año. Luego de esto, nosotras, digamos, nos planteamos como tema de investigación realizar un posible análisis entre la relación de parámetros acústicos y autopercepción de la voz cantada en Coreutas de la UNC. A partir de esto, en noviembre del 2019, empezamos con la toma de muestra realizada en las instalaciones del Raquel Mauret, en donde se obtuvo la participación de tres coros, Coro de Ciencias Sociales, Coro de Ciencias Agropecuarias y Coro de Ciencias Médicas. Debido luego por el receso de verano del 2019 y el estado de alerta sanitaria en marzo del 2020, nuestra toma de muestra se vio interrumpida, por lo que solo obtuvimos la participación de 23 sujetos. Bueno, dicho esto, nos parece necesario realizar una revisión bibliográfica de todos los antecedentes que se tuvieron en cuenta para este trabajo de investigación. Es necesario nombrar el trabajo de García López, el cual se titula Validación de la versión en español del índice de incapacidad vocal para el canto, en el cual se afirma que el test Singing Voice Handicap Index, el cual lo nombraremos durante todo el trabajo como SBHI, es una herramienta validada y traducida al castellano con una correcta consistencia y fiabilidad. Por otro lado, utilizamos el software Pratt, el cual sirve para analizar el habla, la voz y los desórdenes vocales, el cual, según Núñez Batalla, en su trabajo de análisis acústico de la voz, mediante el programa Pratt, con un estudio comparativo con el programa de Doctor Speech, nos explica que el programa es una herramienta útil para el análisis fonético del habla, teniendo en cuenta que este ha sido desarrollado en la Universidad de Ángel. Por otro lado, también nos parece importante tener como antecedentes aquellos estudios que reflejaran los conceptos de parámetros acústicos y autopercepción de la voz cantada. Por esto nos referimos al estudio de Raval, realizado en 2020, titulado Trastornos de la voz en cantantes de coro, el cual se evidencia la prevalencia de trastornos de la voz entre los cantantes de coro, que parece ser similar a la tasa de prevalencia entre los usuarios de la voz profesional. Y por último, nos pareció interesante sumar al trabajo la investigación de Muresan, realizada en el 2017, titulada Evaluación Multidimensional de la calidad de la voz en futuros intérpretes vocales de élite. En este trabajo, digamos, se evidencia que el análisis acústico de la voz de los estudiantes que formaron la muestra, se reconocieron, digamos, problemas en la variación de frecuencia fundamental, inestabilidad en la entonación, en los tiempos máximos de fonación, y en la proporción SZ. En este trabajo, se evidencia que no hay relación alguna entre los parámetros acústicos de la voz y la autopercepción de la voz en cantantes. Sin embargo, nos pareció, digamos, insuficiente la evidencia entre esta relación de parámetros acústicos y autopercepción de la voz cantada, a lo que llegamos a plantearnos nuestro problema de investigación, el cual dice, Existe una relación estadística relevante entre los parámetros acústicos y la autopercepción de la voz cantada en coreutas de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2019, teniendo así como objetivo principal, general, conocer la relación estadística entre los parámetros acústicos y la autopercepción de la voz cantada en coreutas de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2019. Como objetivos específicos, analizar los valores de parámetros acústicos de la voz de cantantes de coros de la UNC en el año 2019, y por último, como objetivo específico, determinar la autopercepción de la voz cantada en coreutas de la UNC de dicho año. Como hipótesis, queda firmada entonces de que existe una relación estadística entre los parámetros acústicos y la autopercepción de la voz cantada en coreutas de la UNC en el año 2019. Ahora nos vamos a referir un poco al diseño metodológico de nuestro trabajo final de investigación, en el cual, teniendo en cuenta ya lo expuesto, queda claro que nuestro trabajo final de investigación presenta un tipo de estudio de carácter correlacional, ya que se miden dos variables y se establece una correlación, digamos, estadística. Y transversal, ya que se realiza un corte en la variable tiempo, en el cual se toma una sola medición. Nuestra muestra quedó conformada por 23 cantantes de coros de la UNC de Córdoba, seleccionados según los siguientes criterios de inclusión, que sean coreutas de la UNC de ambos sexos, jóvenes a adultos, y personas mayores comprendidas desde los 18 años en adelante, y que tengan adhesión al consentimiento informado, teniendo como criterio de exclusión que presenten una enfermedad transitoria al momento de la evaluación. En cuanto a la operacionalización de las variables, este estudio tiene dos variables, una son los parámetros acústicos de la voz y la otra la autopercepción de la voz cantada. En cuanto a los parámetros acústicos de la voz, se analizó Heater y Shimmer, frecuencia fundamental, intensidad y relación armónico-ruido, siendo Heater la perturbación de frecuencia, teniendo un valor normativo de 1.040%, y Shimmer, siendo la perturbación de intensidad, teniendo un valor normativo de 3.810%, frecuencia fundamental y la frecuencia de cierre y apertura de las cuerdas vocales en un segundo, y teniendo como rango de 75 a 500 Hz las voces femeninas y de 75 a 300 Hz las voces masculinas. La intensidad mide en muestra las variaciones de depresión de un sonido expresado en decibelios, teniendo como rango estándar de 50 a 100 decibelios. Y la relación armónico-ruido y la relación del sonido de la emisión vocal con el componente armónico y un componente ruido acompañante, siendo el umbral de patología igual mayor a 20 decibeles. Estos parámetros se van a analizar con el software Pratt. En cuanto a la auto-percepción de la voz cantada, se va a analizar con el SBHI y tiene un valor normativo de 20,35 puntos. Con respecto a las técnicas e instrumentos, podemos decir que la recolección de datos se realizó en las instalaciones de la Escuela de Ponoaudiología en el departamento de Raquel Mauret, haciendo uso del consultorio de audiología, usando la cabina silente para que la toma del audio sea con el menor ruido externo posible, un micrófono de teléfono celular iPhone 8 Plus, el cual se usó para el registro del audio, y por último, un dispositivo electrónico, tablet, que incluyó un cuestionario de Google Drive, que tenía la adhesión al consentimiento informado, preguntas personales y el cuestionario SBHI. Como instrumento, SBHI es una valoración subjetiva que fue desarrollada por Cohen para valorar los aspectos que son relevantes en la población de cantantes. Es un test de auto-percepción vocal de los problemas de la voz percibidos por el propio coreuta, por el propio cantante, y está validado el español. El test presenta 36 preguntas que se responden con una escala de tipo LISKERT de 5 puntos, va de 0, que es nunca, 1, casi nunca, 2 a veces, 3, casi siempre, y 4, siempre. La puntuación varía entre 0 y 144 puntos, y cuanto mayor es el puntaje, mayor es la discapacidad de esa voz, teniendo, como dijimos antes, teniendo en cuenta el valor normativo, que es de 20,35 puntos. En cuanto al instrumento Pratt, es una valoración objetiva de los parámetros acústicos de la voz. Este software fue desarrollado por Paul Wiersman y David Winnick en la Universidad de Amsterdam, Holanda, y este software permite hacer un análisis estadístico, síntesis articulatoria, procesamiento estadístico de los datos, edición y manipulación de señales de audio. En cuanto a los análisis de resultados, se va a explicar las características de la muestra con respecto a la edad, sexo y coro. Con la edad, se obtuvo una edad mínima de 19 años y una máxima de 68 años, teniendo una media de 37,35. En cuanto al sexo, el 39,1% fueron masculinos y el 60,9% femeninos. Con los diferentes coros que participaron, el de la Facultad de Ciencias Agropecuarias fueron 17,4%, de la Facultad de Ciencias Médicas un 69,6% y la Facultad de Ciencias Sociales un 13%, completando el total de la muestra. En cuanto a la análisis estadístico descriptivo de los parámetros acústicos de la voz, podemos decir que en Heater el 100% fueron normal, en Shimmer un 95,65% de hígado normal y un 4,34% fuera de referencia. En relación a armonico-ruido, un 91,30% fueron normal y un 8,69% fuera de referencia. En frecuencia fundamental, el 60,86% fueron normal y un 39,13% fuera de referencia. En cuanto a la intensidad, un 100% vieron normal. Ahora sí, en análisis descriptivo de la variable de autopercepción de la voz cantada del SBHI, un 60,90% dieron normal y un 39,10% incapacidad. Bien, ahora en las tablas que se ven en la presentación van a, digamos, explicar los resultados que se obtuvo entre el cruzamiento digamos, del SBHI y los parámetros acústicos fuera de ecuencia fundamental e intensidad. En la primera tabla observamos que un 60% de los sujetos se encontraron dentro de los valores de referencia mientras que un 39,9% obtuvieron un valor fuera de referencia. En la segunda tabla cruzada entre el SBHI y el parámetro de intensidad observamos que un 8,7% de sujetos evidenciaron un valor asociado a la voz coloquial mientras que un 60,9% fueron asociados a voz proyectada y por último un 30,4% a voz exclamada. Bueno, también para el entrecruzamiento de las variables se utilizó el programa SPSS el cual realiza análisis de datos y crea tablas y gráficos de alta complejidad. Dentro de este programa se utilizó la prueba de chi cuadrado que en términos generales lo que realiza es contrastar frecuencias esperadas con frecuencias observadas de acuerdo al concepto de hipótesis nula la hipótesis nula lo que hace es contradecir a la hipótesis del trabajo final de investigación de acuerdo al valor del nivel de significancia que es 0,005 si el número de Pearson da por encima de 0,005 la hipótesis nula es verdadera y si el valor de Pearson da por debajo de 0,005 la hipótesis nula es falsa en el caso de nuestro trabajo de investigación se entrecruzó la variable frecuencia con la variable auto percepción de la buscanta es decir el SBHI y la variable intensidad con la variable del SBHI en la primera tabla con respecto a frecuencia y los valores del SBHI el número de Pearson fue de 0,675 y en cuanto a la segunda tabla en cuanto a intensidad con los valores del SBHI el número de Pearson fue de 0,775 es decir se aprueba la hipótesis nula porque no hay relación entre la distribución de los valores de ambas variables para ir cerrando en cuanto a la discusión y la conclusión a modo de discusión traemos a colación lo que mi compañero explicó al principio este trabajo de final de investigación que surge a partir de la participación de las autoras en el proyecto Corear Fono Biológicamente este proyecto tiene como objetivo crear estrategias de promoción prevención detección de la salud vocal de los coreutas de los coreutas de la UNC teniendo en cuenta de todos los coros de la UNC perdón teniendo en cuenta directores y coreutas este proyecto tuvo como dos instancias como explicaron al principio primero una participación con los directores de coros donde participaron cinco directores de diferentes coros y ya en última instancia en noviembre del año 2019 se realizó la toma de la muestra de nuestro trabajo de investigación que quedó conformada por 23 sujetos entre ellos 14 mujeres y 9 hombres algo que nosotros discutimos que vimos mientras se llevaba a cabo la toma de la muestra es que los coreutas hacían referencias libres acerca a su calidad vocal cuando nosotros les explicábamos cuál era el objetivo de la toma de la muestra ellos expresaban de forma inmediata e informal que ellos tenían dificultades vocales tanto en la vida diaria como en el canto vocal en el canto coral esto nos hizo creer de que cuando ellos respondieran el cuestionario de autorreporte del SDHI los valores iban a estar fuera de los parámetros normales sin embargo cuando vimos los resultados y los analizamos las respuestas no expresaban lo que ellos habían dicho en cuanto a sus dificultades vocales esto nos llevó a ver que hubo una discrepancia entre las respuestas en el cuestionario SDHI y las referencias libres que hacían los coreutas esto nos llevó a pensar también de que si bien el SDHI es un cuestionario que es fiable estandarizado realizado para cantantes la toma del mismo continúa siendo individualizada contrastando con la función del coreuta en el canto coral una función más colectiva también comparamos nuestro trabajo de investigación con dos artículos científicos el primero evaluación multidimensional de la calidad de la voz de futuros intérpretes vocales de ELIP por Muresan en el año 2017 el segundo artículo SDHI y video laringuestro ooscopía en cantantes profesionales sanos realizado por Castellblanco en el año 2014 y estos dos artículos se los comparó con nuestro trabajo de investigación parámetros acústicos y autopercepción de la voz cantada en coreuctas de la UNS realizado en el año 2019 el primer artículo tuvo como instrumento el SDHI el SDHI la video la video la video laringuestro ooscopía y el análisis acústico de la voz el segundo artículo tuvo como instrumento el SDHI y la video laringuestro ooscopía y nuestro trabajo de investigación el SDHI y el análisis acústico de la voz el primer artículo tuvo como una muestra como muestra 40 estudiantes de la academia musical club napoca el segundo artículo tuvo 47 cantantes y nosotros nuestra muestra quedó conformada por 23 coreuctas de la UNS el primer artículo como resultado arrojó que los participantes se autoidentificaron como sanos y que las anomalias vocales habían estado dentro de los parámetros normales el segundo artículo de igual manera los cantantes se habían autoidentificado como sanos y las anomalias habían estado dentro de los parámetros normales y nosotros como resultado habíamos tenido en el SDHI que un 60 9% habían estado en el rango normal de la calidad vocal y un 39,1% habían referido en capacidad vocal y en cuanto a los parámetros acústicos la mayoría habían estado dentro de los parámetros normales a modo de conclusión entre los dos artículos científicos y nuestro trabajo de investigación fue que no se halló una correlación significativa entre las variables a modo de conclusión ya para ir cerrando la conclusión de nuestro trabajo de investigación podemos decir que si bien la muestra se vio reducida debido al a la interrupción de la actividad académica se pudo llevar a cabo el trabajo de investigación en forma conjunta con el equipo del proyecto Corea fonoaudiológicamente el cual va a continuar con la muestra ampliando la muestra una vez que la situación educativa se regularice por otro lado en cuanto a la análisis del entrecruzamiento de las variables los resultados arrojaron que las variables planteadas no se correlacionan refutando la hipótesis de trabajo final de investigación y también se sugiere a futuro teniendo en cuenta esta discrepancia que nosotros pudimos observar en cuanto a los resultados del cuestionario del CVHI y las referencias libres que hacían los coreutas pueden poder pensar en un cuestionario de autorreporte que esté dirigido a una actividad coral y que contemple las necesidades colectivas también por este lado poder pensar en desarrollar a futuro una rutina que desde lo fonaudiológico contemple las necesidades particulares del coreuta tanto de la voz como de la actividad previa y los ajustes necesarios para poder llevarlo a cabo en la actividad coral y ya como cierre se sugiere que se podría realizar una futura investigación con una población más amplia sobre la correlación que existe entre los parámetros acústicos y la auto percepción de la voz cantada ya que se cree que los resultados podrían variar en relación a los que se obtuvieron en el periodo de tiempo que se lleva a cabo este trabajo final de investigación hasta la próxima Gracias.